te voy a enseñar a cargar una cámara pequeñita, primero que todo esta es la cámara y en la parte de acá tiene un plug de conexión micro usb para ponerla a cargar con un cable y trae un espacio para una memoria micro usb que debes insertar, lo que debemos hacer es coger el cable usb y conectarlo acá para poner a cargar la cámara por lo menos dos horas, una vez cargada conectamos los conectores rojos fíjate que quede negro con negro y rojo con rojo en la conexión mira así como está en el vídeo, de esta manera no hará corto la cámara y podrás empezar a grabar después, conéctalo al puerto usb, déjalo de una a dos horas, luego desconecta el cable usb y desconectarlo también de la batería, aquí vamos a ver cómo le insertamos la memoria, ya quedó insertada para sacarla así y para insertarla así listo, ya quedó listo, en este momento está apagada la cámara pero a partir de este momento la acabé de encender y vamos a ver cómo empieza a grabar, vamos a hacer unas pruebas, si está grabando bien o no, miren, ahí la estamos viendo, ya vamos a ver qué pasa, esta ya es la prueba de cómo está grabando la cámara, miren, miren cómo queda la imagen, lo estoy viendo en el computador, estoy haciendo una toma de cerca y de lejos para que vean que si se alcanza a ver lo de la cámara, aquí estamos viendo cómo graba la camarita y ahora para apagar esta cámara pues aquí trae una pestañita, me ve que está iluminando, pero cuando la vaya a correr ahorita, a la izquierda se apaga, ahí, ya se apagó, en este momento presiona un poquito la memoria y ella ya sale, ya se sacan la memoria y esa memoria ya la pueden usar con un adaptador pues para meterla en el computador o en otro lado, listo, donde van a descargar estos videos, en este caso pues la voy a meter aquí al computador y ya la va a detectar el computador, y lo único que ustedes tienen que hacer es elegir el archivito y ya lo van a poder ver, ahora sígueme y comenta para más contenido